Hola a todos, estamos en Valladolid, es donde nació José Zorrilla, el escritor famoso por don Juan Tenorio, vivió Cervantes, el escritor famoso por don Quijote de la Mancha, y también donde murió Cristóbal Colombo, que fue, como sabéis, el descubridor de América. Valladolid fue fundado por el Conde Ansúrez, estamos en la Plaza Mayor, y aquí hay una estatua del Conde Ansúrez. El Conde Ansúrez fundó Valladolid bajo las órdenes de Alfonso VI, que quería que repoblara la ciudad y la meseta. Después de crear las instituciones de la Iglesia, la Alcaza Real y la Universidad, Valladolid se convirtió en la Corte Castellana, y un poquito más tarde fue capital del Imperio Español, en 1601 y 1606, bajo el reinado de Felipe III. Tenemos dos ocasiones importantes internacionales en Valladolid, que es la Seminci de Valladolid, Semana Internacional de Cine, y la Semana Santa de Valladolid, que es muy famoso por sus pasos de Semana Santa. Vamos a daros un paseíto por Valladolid para que veáis los distintos sitios y las distintas iglesias de la ciudad. Bueno, espero que lo disfrutéis. ¡Venga, vamos! Estamos en el Campo Grande, uno de los parques más grandes de Valladolid. Está en el medio de la ciudad. Hay varios animales, como ardillas. Ahí se ve la cámara. También hay pavos reales, patos y todo tipo de animales. Hay también distintos juegos para los niños. El Campo Grande es el pulmón de Valladolid, ya que hay muchos árboles y da oxígeno a la ciudad. Ahora, estamos en la Plaza Colón, justo afuera del Campo Grande. La plaza y la estatua que veis fueron hechas en conmemoración a Cristóbal Colón, o conocido en inglés, Christopher Columbus. Como sabéis, descubrió América en 1492 y murió en Valladolid en 1506, para ser exactos, el 20 de mayo de 1506. Esta es la Facultad de Valladolid, una de las instituciones más importantes de la ciudad. Actualmente es la Facultad de Derecho. Y esta es la plaza de la Universidad. Como podéis ver ahí, es una estatua realizada a honor a Miguel de Cervantes. Estamos en la casa de Miguel de Cervantes, que vivió aquí en 1604, durante la Corte Española. Y en 1605 publicó la primera parte de la que será su obra principal, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la obra más internacional de la literatura española. Esta es la Plaza Zorrilla, en conmemoración a José Zorrilla, el escritor famoso por Don Juan Tenorio. Al final de la calle Santiago, está la Plaza Mayor, con la Casa Consistorial o Ayuntamiento. Estamos en la Iglesia Santa María la Antigua. Se levanta desde el siglo XI y tiene una esbelta torre románica con capitel. El resto es de estilo gótico y neogótico. Esto es la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral de Valladolid, que fue diseñada por el arquitecto Juan de Herrera. Pero al mover la corte definitivamente e inmediatamente a Madrid, no hubo dinero real para poder acabarla. Dentro de la Catedral hay un retablo espectacular por Juan de Junio. Esto es Valladolid. Hay muchas más cosas que ver en esta ciudad y os invito a que vengáis a verlo. Hay más iglesias como San Benito, San Pablo, la Iglesia de San Marta. Hay un museo nacional de escultura policromada, que es muy bonito y muy interesante. Y además, Valladolid tiene denominación de origen de vinos. Ribera del Duero, uno de los vinos más importantes y más buenos del mundo. Por supuesto, la gastronomía de Valladolid es excelente. Os invito a que vengáis a Valladolid y veáis estas cosas y muchas más por vosotros mismos. Gracias por ver y como siempre visitar mi blog. Gracias por ver el video.